Seguridad, nosotros contamos con la Policía Nacional, ¿verdad?, van a ser enviados oficios a la Policía Nacional. Nosotros no necesitamos cuatro policías en la plaza, nosotros necesitamos un perímetro de seguridad. Así pensamos nosotros, un perímetro de seguridad. La persona que venga en bus, también puede ir a la parada en bus, saliendo de la plaza uruguaya, ir tranquila a ese colectivo. Y también el que estaciona su vehículo, no tener la problemática de estar con un ojo en la película y otro en el auto. Sabemos que cambió mucho, el centro de Asunción es muy seguro, principalmente en la zona de la plaza uruguaya, es un mito. La plaza uruguaya hoy es realidad. Entonces para eso lo dejamos un poquito a Astrid que nos comente. Y le repito, yo viví en el centro diez años. Durante diez años yo iba a tomar terreno en la plaza uruguaya. Ahora que me mudé, ahora se era la plaza más limpia de la plaza. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir, por apoyar, porque veo que solemos hacer muchas conferencias de prensa, pero nunca tuvimos tanta convocatoria como hoy. Y como presidenta de la Asociación de Amigos de la Plaza Uruguaya, estamos muy felices de que esto se pueda hacer acá en la plaza. Nuestro objetivo es justamente lograr que hayan eventos de muy buen nivel, cultural, gastronómico, o sea, que las puestas que se hagan en la plaza sean únicas, o sea, algo que uno no pueda dejar de venir a ver. En ese sentido creo que Max tiene razón. La plaza hoy ofrece un espacio hermoso, seguro, limpio. El lunes estuvimos, no sé si alguno de ustedes pudo venir a lo que fue Guaralá, que aparte de estar la presencia de estos 30 chefs que tenemos en Asunción con diferentes puestas gastronómicas riquísimas y de muy buen nivel. También teníamos una feria del puerto abierto de los artesanos y que hacían la plaza un espacio sumamente lindo, divertido, armónico, muy limpio. O sea, yo creo que esto fue una cosa así, ojalá que hiciesen esto todos los lunes. Así que nosotros apostamos, estamos muy contentos porque creo que detrás tuyo pueden venir otros que invitamos. Desde el punto de vista de seguridad también coincido que creo que lo que se vive hoy en el centro, en todo caso se podría estar viviendo en cualquier parte de Asunción, ¿verdad? No es el centro más de antes. Si ocurren eventos aislados, ocurren igual que cualquier otro centro como Villamora, Carmelita, o sea, no son aislados. Estamos muy bien en seguridad, iluminación, limpieza. La plaza es un placer. Así que yo de verdad les doy muchas gracias por querer venir a la plaza. Para nosotros es espectacular. Invito a la ciudadanía porque también creo que tenemos una deuda con el cine, tenemos demasiada buena materia prima y necesitamos empujar entre todos. Si fuese ley, bueno, vayamos al Congreso. Si son las cosas que existan, estamos haciendo un país más serio, pero de todos los rulos y uno de ellos es el cine. Así que yo apuesto y apoyo a que si tuviese que haber alguna movida para tratar de que esto se legalice, que se saquen leyes, decretos, lo que sea, para que la gente confíe en nuestro país también, en el rubro cine. Creo que es una materia pendiente que tenemos. Nosotros estamos para apoyar lo que la cultura de nuestro país nos pida, tanto como Plaza Uruguaya, como grupo de Crown Plaza, estamos en eso. Así que esas son mis palabras y muchas gracias de vuelta y disfruten de la comidita que hay. Ahí ya está. Pasamos entonces a degustar lo mejor de los aguas.